¿Estás triste? No, no estoy triste, Bruno. Asustada. ¿Y eso por qué? Temo a mi marido, a Damián. Pero él no está aquí, ¿no? No, pero Gabriel le ha pedido la nulidad matrimonial y él ha dicho que sí. ¿Eso bueno? Sí, claro que es bueno, pero temo que sea una treta, que quiera ganar nuestra confianza para hacernos más daño. Bueno, es lógico que esté resolosa de tu marido si tienes tan mal carácter. Cuando estábamos juntos me tenía dominada. Imagino que parte de esa sensación de estar vigilada se ha quedado en mi interior, aunque luche contra ella. Debes alejar esos pensamientos. Damián ya no está en tu vida y Gabriel no es ningún tonto. Él te quiere muchísimo y te va a defender delante de quien sea. Y eso me da más miedo aún. Damián es muy peligroso y odio cargar a Gabriel con mi pasado. También está Federico. Él es policía y sabe tratar con criminales. Sí, eso es cierto. Por muy peligroso que sea, tu marido no va a poder con ellos dos. Espero que así sea. Todo lo que Damián tiene de inteligente, que es mucho, lo tiene de despiadado, Bruno. Por eso le tengo tanto miedo incluso ahora. Si le tienes miedo le das más fuerza. En una ocasión me... me persiguió durante días. Cuando... por fin medio alcance me cerró en una habitación a oscuras. Fue horrible, perdí la noción del tiempo. Pero... cuando decidió dejarme salir... descubrí que había pasado casi un mes. ¡Qué horror! ¿Y Gabriel sabe todo eso? No, y no le digas nada, por favor, Bruno. Vale, no te preocupes, yo no le voy a decir nada. No es necesario que sepan. Las humillaciones por las que se me han nacido me ha hecho pasar. No te preocupes, mis labios están sellados. Y lo peor es que me tenía tan dominada, Bruno, que... que después de todo aquello seguía años con él. ¿Cómo voy a explicarle eso a Gabriel si ni siquiera yo misma lo entiendo? No tienes que pensar en eso ahora. Piensa en toda la felicidad que te espera y deja a Gabriel que se encargue de tu marido. ¿Qué sensaciones has tenido con él? ¿Qué sensaciones has tenido con él?